Muy buenos días, bienvenidos a las noticias fin de semana, sábado 23 de agosto del 2014. Hoy inicia la reestructuración en los trayectos de varias rutas alimentadoras de la Ecovía. El objetivo es sacar de la circulación más de 500 camiones de la avenida Ruiz Cortines. Muerte de movilización se registró a la tarde de ayer en la colonia Buenos Aires, dejando un hombre sin vida y otro más lesionado. Tendrá tres etapas la limpieza del río San Juan en Cadereyta después del derrame del combustible. Continúan los trabajos para reparar la fuga de aguas negras que provocó varios accidentes viales en Avenida Los Ángeles, en Monterrey. En recuperación está la madre que dio a luz en el lecho del río Santa Catarina. Ella y su bebé se encuentran en el Hospital Materno Infantil. Destaca el presidente Enrique Peña Nieto a Nuevo León al ser la entidad con mejores resultados en combate a la delincuencia. La tormenta marí amenaza con convertirse en un huracán en las próximas horas en las costas del Pacífico Mexicano. Hoy en Explorando Nuevo León, un recorrido en bicicleta por el municipio de Iturbide. Y en los deportes, más que vista, Nadia Valencia. Muy buenos días, Tigre salió encendido y goleó a Monarcas Morelia en su propia casa. Y en los espectáculos le platicaremos que fue todo un éxito. Las presentaciones de la obra Mentiras, el musical, le tenemos todos los detalles. Y como amanecemos, Tania Gómez, muy buenos días. Muy buenos días, qué gusto saludarlo. Esta mañana de sábado amanecemos con una temperatura de 24 grados centígrados, el viento en 6 kilómetros por hora, la humedad en 80% y la presión en 1012 milibares. El día de hoy se espera un cielo totalmente espejado, alcanzando una temperatura de 36 grados centígrados, mínima de 23. Información a detalle, en menos de 30 minutos, quédese con nosotros.